con Aldo Muñiz Armenta, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Ciencias Sociales de la UAMEX. Aldo, muchísimas gracias por estos minutos para Meganoticias. De entrada, pues a nadie le vienen mal mil quinientos pesos, sobre todo en estas etapas de educación superior, pero bueno, hay siempre que revisar desde los lineamientos, desde las bases, hasta los eventuales resultados que pudiera tener un programa social como este. Pues, mira, Abel, yo creo que uno de los temas donde más sufren los estudiantes universitarios es en el transporte, sobre todo los que vienen de las zonas periféricas de la Ciudad de México. Gustavo Amadero, Milpalta, los trayectos son largos, como tú sabes, como todo el auditorio sabe, el metro no tiene, digamos, pues, el recorrido que se ocuparía, por ejemplo, para la zona de Iztapalapa, para la zona de Gustavo Amadero, para la zona de Milpalta, para la zona, por ejemplo, de Topilejo, de Santo Tomás a Jusco, zonas que se necesita un recorrido que implica a veces dos o tres medios de transporte para llegar en un tiempo aproximado de dos horas o dos horas y media a las universidades o a los centros universitarios. Estamos hablando también de la zona de Escapotzalco, que también está, digamos, complicado el acceso. Y entonces, esta es una ayuda, digamos, sin duda fundamental, pero yo creo que aquí hay como varias cosas cosas que se tienen que revisar como consejo para quienes lo van a aplicar y un poco para los ciudadanos que estén atentos. Primero es cómo saber a quién se lo damos. Esa es como la primera pregunta. Dicen que a las personas de escasos recursos, si la mayor parte de las personas que son universitarios y que viven en las zonas periféricas, se sabe de antemano que están en una situación de escasos recursos, la pregunta es cómo saber entre ese universo a quién se le otorga. Lo segundo, Abel, que no es poca cosa y bueno, yo me imagino que te tocó en algún momento o les tocó a muchos de los televidentes, es que hay personas que van por dos cursos a la universidad, hay personas que van por tres cursos, otras que van digamos por una jornada completa, es decir, que la vida del universitario es muy diferente en cuanto a dedicación, en cuanto a intensidad, que si se definen de manera muy precisa los requisitos, que si se define también de manera muy precisa en qué condiciones socioeconómicas o a qué tipo de personas se otorga, yo creo que va a ser de mucho beneficio, pero que si se entrega de manera indiscriminada sin tomar en cuenta las pequeñas o las pequeñas grandes diferencias que hay digamos en el conjunto o en el universo de estudiantes universitarios puede que sirva mucho más. Ahora, me parece muy razonable que sea una división clara entre 50% las becas para hombres y 50% las becas para mujeres. Sin embargo, volvemos a lo mismo, la vigilancia sobre el perfil del estudiante o el perfil de los estudiantes y de las estudiantes es fundamental que se revise por ejemplo que no tengan digamos un medio de transporte particular puede ocurrir ese tipo de situaciones sin que la autoridad esté enterada de lo contrario Abel se corre el riesgo de que haya una entrega pues que no beneficia a quien corresponde claro o se corre el riesgo de que los operadores del programa tengan digamos posturas particularistas posturas clientelares posturas pues que elijan de manera indiscriminada perdóname si de manera ya muy definida a quienes van a entregar por eso es muy importante que los operadores del programa que los diseñadores del programa revisen puntualmente a quien se le va a entregar y si efectivamente cumplen con la condición que la etiqueta y el membrete del programa está estableciendo insisto es muy útil muy necesario pero se debe tener se debe de cuidar ese tipo de cosas muy muy importante lo que menciona Saldo porque se hizo el anuncio en campaña la ahora jefa de gobierno Clara Brugada hizo este compromiso hizo esta promesa de campaña y ya está en vigor ya se pueden registrar desde hace un par de días pero los requisitos son muy generales quizá el tema de la ubicación de las zonas con mayor rezago vaya con el comprobante domiciliario que no debe tener más de tres meses de antigüedad puede ser por ahí pero fuera de eso no hay otro indicador por ejemplo del estatus socioeconómico y el otro tema como bien decías pues se tiene que cuidar la evaluación de a quién si le sirve si no le sirve si va por ejemplo este requisito de la tira de las materias que vas a estar cursando durante el periodo que te va a amparar esta beca pero sí hay que tener muchísimo cuidado ahora Aldo que sean 20 mil becas es un número significativo o es una cantidad menor con respecto al universo de personas en estas condiciones que podrían requerir de esta beca para uno el que sea esos mil 500 pesos le van a servir pero quizá no es un impacto tan grande para toda la población que lo necesitaría yo creo que en este tipo de programas parece ser que esto es como una forma de pilotear como se dice coloquialmente la política es una forma de medir el alcance de la política que eventualmente se revise qué impacto tuvo y a partir de ahí digamos se haga algo mucho más en forma mucho más puntual pero por ejemplo hay otro tema Abel que vale la pena considerar hay estudiantes que van todos los días por el tipo de carrera que llevan o por digamos la intensidad con la que se dedican muchas materias o carreras digamos muy exigentes como puede ser el caso de la carrera de medicina pero hay carreras que solo te exigen en ciertos niveles digamos de tu escolaridad que vayas dos días o tres días incluso algunos que ya están a punto de terminar que ese es otro tema que me parece que se tiene que revisar solo van un día o dos porque están solo con la tesis están solo con el proyecto final es decir ese tipo de pequeños detalles podría implicar una mejor entrega del recurso una entrega más digamos justa a quienes corresponden y por supuesto terminaría teniendo un impacto de mediano plazo bastante importante porque también hay que decirlo a ver los ingresos que las familias entregan a las personas bueno las familias de menos ingresos que entregan a las personas que están estudiando más de la mitad se va en transporte o casi todo les queda digamos un margen muy pequeño para otros gastos entonces si se atienden ese tipo como de situaciones muy especiales el programa va a tener mucho éxito y muy buen impacto de lo contrario se corre el riesgo de que los operadores lo relativicen lo vuelvan un programa clientelar o un programa digamos que termine beneficiando a quienes no lo necesitan mucho o a quienes lo necesitan menos por decirlo de algún punto claro platicamos esta noche con Aldo Muñoz Armenta él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAMEX ahí está por supuesto no son muchas becas 20 mil pero si se llega a quienes realmente lo necesitan y destinan mucho dinero de sus ingresos al transporte público puede ser muy positivo el llamado por supuesto a las autoridades a que revisen muy bien a quienes se les va a entregar y bueno lo otro de si pueden ser clientelares o no pues también es muy delicado pero esperemos que no no ocurra así Aldo muchísimas gracias por estos minutos para Mega Noticias un gusto platicar contigo Abel que tengan muy buenas noches buena noche un saludo un saludo